Hay muchas formas de llegar a Lisboa, pero la de Antonio es única. Se van a quedar con la boca abierta. Desde Buitrago del Lozoya hasta Lisboa, remando de pie, Antonio. Sí, remando en una tabla de padel surf, que bueno, parece un tipo de embarcación extraña, pero es una manera de remar muy cómoda, vas de pie sobre una tabla grande de surf y la verdad es que espero poder llegar a Lisboa por los cauces naturales del río Lozoya, el río Jarama y finalmente el río Tajo. Ah, en total son 911,6 kilómetros. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo vas a tardar en llegar? Bueno, quiero tardar 17, 18 días. Lo que pasa es que bueno, que al final es una expedición, es algo que nadie ha hecho nunca antes. Bueno, pues si todo va normal, conseguiré llegar a mediados de agosto a Lisboa. Cada día pasará 12 horas sobre la tabla, haciendo etapas de unos 60 kilómetros. Así, hasta recorrer los 911 kilómetros, cuando alcance la meta en Lisboa. ¿Qué es lo que te vas a encontrar en cada meta? Bueno, me he dividido cada etapa llegando a un lugar determinado y lo que me voy a encontrar va a ser gente diferente, pueblos diferentes y personas diferentes. Entonces, me voy a encontrar la vida que existía y que sigue existiendo junto al río Tajo. Ojo, porque este no es el primer gran reto al que se enfrenta Antonio. Antonio, recorriste 1700 kilómetros andando, haciendo esquí de fondo en Alaska. ¿Cómo fue esa aventura? Pues la verdad es que fue una aventura muy bonita de 42 días, en la que realicé la ruta a Iritarot. Fue muy fría, pero a mí me gusta el frío y las expediciones polares y una buena preparación para mis próximos retos, además. Aquí te vemos, Antonio, ganando una de las carreras a remo en solitario más importantes del mundo, el cruce del Atlántico. Conseguí ganar la travesía. Fueron 4.700 kilómetros y estuve 64 días en solitario en el medio del Atlántico. Ya lo ven, no hay reto que se le resista, Antonio. El secreto, perseguir sus sueños. Siempre persiguiendo y de momento consiguiendo alcanzar mis sueños. Muy contento. No podíamos dejar pasar la oportunidad de que nos diera una clase de Padel Sur. Creo que hasta Lisboa no va a poder ser, pero te podemos acompañar en la salida aunque sea. Claro, por supuesto, y sé que se te da bien, así que lo importante va a ser que lleves un remo, ¿vale? Vamos a ello. Venga. Mejor le dejamos solo en esta aventura que le llevará a unir Madrid con Lisboa, surcando los ríos. Buen viaje, Antonio.